Hola que tal gente de youtube, hoy es un nuevo video chicos, en esta ocasión les traigo la solución al Sergio Ramos a repullazo que salió 210.000 monedas que vale espero esta vez no suba el precio porque la vez pasada el firmino subió brutalmente a la noche me estuvieron diciendo de que le estaba costando mucho más caro ahorita ya bajó otra vez, ya está por 300.000 pero pues vamos a ver este que se nos sube, 210.000 monedas de momento es lo que cuesta pues por la posición estaré para usar este de MSD únicamente, es lo que yo vería ahí por si alguien le interesa, tiene buenas estas realmente pero la posición ahí tiene un poco para atrás o al menos si vais a jugar con línea de 5 no lo sé aquí está la primera plantilla, la de la furia roja en esta plantilla el portero vendría siendo el ya retirado por desgracia, por su situación Iker Casillas, 83 de media 4.000 monedas, lateral derecho Matío, que mencionaba que estaba tirado el precio 17.000 monedas este Matío de 86 primer central, Cuates Sebastián Cuates, 2200 monedas y el otro es Hardel Hardel vale 2000 monedas, bajó un poquito de precio ya estaba por las 2500 si no mal recuerdo pero aquí está como con el Hardel de 82 del lateral esquerdo sería Jesús Manuel Corona bueno, si se deja aquí está Jesús Corona, este vale 1100 monedas nada más, el de media 81 luego en el medio central tendríamos a Pizzi Pizzi la versión de 88 que está baratita en 30.000 monedas para ser una media 88 pues está bien luego a su lado sería el señor Sex Fabregas el One to Watch que vale 17.000 monedas, el de media 86 me parecería que es este porque no tiene animación creo luego sería Samu Castillejo Samu Castillejo, aquí está este Samu vale 4000 monedas bastante caro, la verdad para media 83 por el extremo derecho tendríamos al señor Salvio de media 81 este Salvio vale 1300 monedas luego de delantero este jugador está tiradísimo de precio urgente yo lo llegué a probar en su momento es brutal Di María de 89 35.000 monedas brutal cuando vi esto recuerdo que llegó a estar por las 300 más o menos 200 y tantos y por la parte izquierda Perotti Perotti 1300 monedas aquí completaremos el primer SBC vamos al siguiente gente este ya está completadito vamos al de los merengues en ninguno se ocupa cambios de posición y de alta ya saben aquí en este este es un poco más barato vamos a los conceptuales porque yo no voy a hacer esta carta no sé si te cuelga la pena empezamos con Pepe Reina 3.900 monedas este Pepe Reina lateral derecho Bernardo Silva 25.750 monedas este Bernardo Silva de media 86 este luego sería Rui Patricio Rui Patricio está casi lo que estaban las medidas 84 antes 4000 monedas y luego tenemos el señor Albiol este está en 7800 Ceballos de lateral izquierdo vamos a buscar este Dani Ceballos 2.100 monedas el Dani Ceballos de media 81 medio centro defensivo sería William Carvalho William Carvalho 6.700 y el otro a su lado sería Javier Martínez Javier Martínez está exagerado de precio es un medio 84 que cuesta 7.000 monedas aquí lo tenemos el otro sería un portero Anthony López Anthony López vale 7.000 monedas también otro medio 84 brutalmente caro pasaremos con Ricardo el Cuaresma Ricardo Cuaresma 6.800 monedas ya casi de penúltimo jugador más bien Pablo Sarabia este nuevo fichaje del PSG 4.300 monedas el de 1.83 y de delantero Aduris este Aduris 4.300 monedas también aquí estaría completado el SBC aquí falta un jugador de Team of the Week pero es porque me equivoqué y aquí el Bernardo Silva puse el equivocado puse pues la carta que te dan de FUT Champions ven ahí está Jazz League aquí estaría la segunda plantilla y vamos con la última y tercera plantilla esta cosa sería la más cara la de la liga vamos a buscar los jugadores ojito que estos jugadores aquí están brutalmente caros caros ojito no me equivoqué me equivoqué es sorry gente es la más barata vale 14.000 monedas sí sí estaba confundido con la por poco y pongo la otra plantilla el portero sería Pope Pope este está regalado regalado mil monedas lateral derecho Souma este es cualquiera lo puede hacer Souma este Souma vale 1200 monedas primer central Mamadou Seco Saco vale 950 aquí está Mamadou Seco el otro central es Ake Nathan Ake 1100 monedas el de 79 también luego sería Mina Jerry Mina o pues es Antimina Jerry el central colombiano aquí está este también es baratito este Jerry Mina está por las 1200 monedas en mi centro defensivo sería Endiri este vale 1500 porque no lo sé pero de todo es barato por la parte derecha tendríamos a Christian Tello Tello 1800 por el otro por el MCO tenemos a Portu Portu 850 monedas MCO Savitzer Savitzer 950 monedas de delanteros Gary Medel Medel vale 1100 y el último jugador de esta plantilla para completar el MCO es Joao Moutinho aquí está 1300 monedas de Joao Moutinho y cuando estaría completado el MCO como ven está regalado el MCO pero pues da un paquete consumibles así que bueno chicos dejen su like y comenten para seguir teniendo más videos chicos no olviden seguirme en Twitter que está en la descripción y hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!